Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video por el canal, esta vez Free Fire Bueno pues voy a hacer una partidita de que es el modo Voy a jugar duelo de escuadras, puro duelo de escuadras Creo que saldremos unas 3 partiditas Bueno, en este video lamentablemente tampoco se encuentra mi hermano Ya que él recién está actualizando Free Fire y va a devorar mucho Es que no hay nada que hacer, ya perdimos, como les digo Ay no, será la partida fea Malnacida, ahora sí, vas a valer, vas a valer, solo te digo eso, vas a valer Ya fuiste, ya fueron todos Malnacida, no gastes tus balas baboso Oh, me colgué de él, ahí tape Oh, no te más largues Bueno pues yo voy a venir por acá Lagartija, ya que ellos van a morir primero como siempre ¿Qué les digo? Ya le bajaron en menos de 5 segundos vida a él Creo que le bajaron a 20 de vida Suena cállate que me asustas Le bajaron acá, le bajaron acá Buen arma Está tocado, eh Está tocado, así que hay otro Muerto, muerto, muerto Acá tocó, 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 tocó Está tocado, eh Está tocado de arriba Espera, espera, espera No, Dios mío, que le hicimos a unos noobs No, 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 mira No, 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 no Dios mío, que imbeciles No, no ¡No! No, porque ahora sí, malparidos Es que a cerrados me dejaron comprar un arma buena Si, perras, pa' que dan Voy a irme con honguitos, porque Uy, ahora están así los honguitos ¿No hablo? ¿Por qué? Porque tengo Otra, estoy arriba de ustedes, ¿por qué? Porque soy el puto amo Ahora sí, no me tienes que negar que soy ¿Qué? Fucking shit, ¿cómo llegó tan rápido el ahí? Creo que la habilidad de él es Teletransportarse Hay dos, hay dos, de atrás, de atrás No, 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 hay cerca uno acá Uno está por acá, idiota, hay uno por ahí Lo vas a doblar Ok, cualquier cosa yo te apoyo, ¿eh? Cualquier cosa yo te apoyo Volta, volta, volta Tengo un cabezón Espera, espera, espera No hay que angustiarlos tanto Se descarguen chulados por todas las partes Ay, Dios Cuidado que toman a mi compañero Muy, 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 muy Vas a tener que salirse yo, ¿no? Ay, me gasté una glue por las puras Empate, chicos, empate La definitiva Ok, no, otra vez no tenemos nada Porque todos son así Granadas Gloos Nada más Y con esto vamos a ganar Con 16 glues Y 8 granadas Creo que un poco más de granadas Ahí está, vamos Ok, vamos a ir por acá Ok, no vayan todos juntos Ya saben que todos son unos imbéciles Cuando van todos juntos Pero miren, si van ¡Más idiota! Porque yo voy solo Por acá, por acá, por acá Como toda una carnada quizá ¡Una carnada! Dios mío Me estoy asustando, me estoy asustando Ok, por allá hay guerra Por allá hay guerra Vamos a por allá hay guerra Ay, Dios Tan rápido Muere, mis amigos ¿De dónde? Ay, Dios No, ya perdimos Ya perdimos Pero bueno, oíjate Logramos el No importa Somos MVP Bueno, chicos El video de hoy queda hasta aquí Espero que les haya gustado el video No olviden de dejar su pulgar arriba Su like Su manito bien estrechada Y suscribirse a este canal Y también activar la campanita ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es gratis No pagan por eso Y bueno Otra vez lo repito Like, suscríbanse Y campanita Bueno, gente Los veo en el próximo video Chao Bienvenidos a la campanita